Desde muy temprano, padres, docentes de la Institución Educativa Divino Maestro y autoridades de la UGELAS COPE se sentaron en el auditorio de este centro de estudios para tratar la problemática que se había desatado con el retorno de la directora Jessica Marreros. La señora no estaba con la enfermedad, ni con licencia médica, ni con nada, sino que estaba suspendida. ¿Por qué? Por no venir al centro educativo. Ya son varias suspensiones que hay en el centro educativo, pero siempre se ha mantenido escondido esto. Nunca nos ha dado información, ni a los profesores, creo. A esta institución entra buen dinero. Me firmó los papeles, me pidió mi DNI para ver de la B. ¿Dónde está mi profesor? No sé yo ni interesa, yo soy. Y me hizo firmar un papel. Y a fin y a cabo yo... ¿Firmó uno? Sí, firmé y le di mi DNI. ¿Lo le dio? ¿Ah? ¿Lo le dio? No, no lo le di. Ella me dijo, no, ella me dijo que eran un beauche, creo, beauche de que eso, pero yo no he visto nada. Pero uno para que pueda firmar su documento tiene que tener... No, no. No, 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 ya mira, ella me dijo que era del mantenimiento, las cosas que, los gastos, ya, pero me dijo que ese día creo que estaba apurada, creo, y me dijo, firme acá, firme acá, y listo, me pidió mi DDI y me dijo que ahora regresamos y no me trajo mi DDI. El siguiente día me lo entregó mi DDI y yo quiero afrontar acá a la directora, ¿qué soy yo del...? ¿qué ha hecho? ¿no? Nuestra sociedad, pero de manera particular las instituciones públicas, se rigen dentro de un marco legal. Todas y cada una de las acciones que nosotros ejecutamos tienen un marco legal. Para el caso de los maestros, ve en principio la Ley General de Educación, la 28.044, su reglamento del decreto supremo 011, y su accionar administrativo y pedagógico dentro del régimen laboral que tenemos. Nadie se quería perder esta reunión, pues a pesar de estar abarrotada al aula, cualquier ventana o pasillo era permitido para escuchar qué justificación presentaban los docentes y padres para no querer a la directora en el plantel. Les estamos hablando con pruebas en mano, donde la señora directora no ha sido solamente suspendida en este centro educativo, sino en varios centros educativos. Y ya no, ya, ya nos hartamos, ya basta, directora, por favor. Ha llegado buen dinero a este centro educativo y no lo estamos viendo que se ha invertido. Mi aula, la que le habla supuestamente en el plan de mantenimiento, donde la mujer ha entregado mismo, dice que se han arreglado las puertas, dice que se ha arreglado, mi aula, mi puerta ya se cae por pedazos, mi aula, la pintura está que se cae, los baños están inundados, supuestamente con ese dinero recién se acaba de arreglar, la vereda de un aula ya se cayó. No, pues no es justo ya. Ahora, ¿qué queremos? Que a los niños, ¿qué? ¿Están en ese baño todo cochino? No. Se ha invertido buen dinero. No vamos a decir que a esta institución ha venido mil soles ni dos mil soles. Ha venido más de cuarenta mil soles a esta institución educativa, directora. ¿Qué han hecho? No hay nada que no hemos visto que han hecho. No han hecho absolutamente nada. Las señores veedores, no lo sé, nosotros les hemos llamado a los de mantenimiento y a los veedores. A los padres de familia veedores y a los padres de familia que son de mantenimiento junto con el profesor Esteban que está de mantenimiento. Ellos ni enterados están, ¿qué es lo que han hecho? Y también comprendo que los padres de familia asuman que es de esa forma, ¿no? Pero, como usted mismo ha dicho, hay que ir a lo alto y hay que ejecutar mejor el camino a un acuerdo, a una conciliación. Lo que sí le puedo reprochar, disculpe la palabra a usted y a la directora, es que el día sábado nos hemos acercado solos. Nosotros nos hemos acercado a trabajar y las puertas han estado cerradas. Y nosotros, ¿qué somos? Nosotros somos docentes. Y nuestra directora física debe ser sacado a nosotros. Porque no es de nosotros la fuerza. Es contra ti, no sé, no sé lo que Dios tenga. Contra nosotros no, porque nosotros no tenemos nada que ver. Que Dios es culpable de familia, que el profesor ha invitado a eso. Nosotros no somos mantenidos a la madre. Y sí hemos sabido. Sí hemos sabido. Porque la palabra, ahí está, con la directora encargada, nos llamó a la reunión. En esta aula se firmó un acta de información. No de acuerdo, porque no nos hemos acordado nada. Indigna muchísimo, directora, que hasta el inicio nos hizo firmar pidiendo apoyo. Todos los padres presentes no compartían la totalidad de puntos de reclamos. Pero exigían que los menores ya no pierdan más clases por el conflicto existente. Hay una protesta de las madres, de las comunidades, pero así como es que la señorita empresa del Ministerio, creo que ustedes, de los mujeres, saben que ven esas clases. Y yo no sé por qué cierran el colegio, cuatro niños tienen derecho a estudiar. Ellos no tienen por qué perder las clases. Yo estoy en contra de eso, del cierre del colegio. Los que hicieron, los que hicieron, los que hicieron. Ya han perdido clases por lo del señor, los que hicieron, los que hicieron. Esto solo sería el inicio de una extensa reunión, la misma que irá conociendo a través de Cultural Noticias.